Yo sé que al verme me muestras disgustos Y mi presencia te produce enfado Si te hace daño, que a buscar te vengas Y vas subiendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Y van llorando por el mundo el miedo Pero tu cambio me muestras de ti Y aquí en el cabo como matar mueres Que no me quieras eso no me importa Que me expreses en su piel que me haces Que no me quieras eso no me puede Hoy vi el cabo como matar mueres